¡Suscríbete al canal! ¡Dakar 18! ¡Por fin! ¡Joder, qué ganas le tenía a este juego! Por cierto, lo que acabáis de ver era la intro del programa, bueno, del Dakar del año 2007, si no me equivoco, último año que se corrió el Dakar en África, porque el 2008 fue cuando se canceló y el 2009 ya se fueron a Sudáfrica. Bueno, en fin, los que me sigáis desde hace tiempo sabríais que este es un juego que le tenía un montón de ganas y tenía mucho miedo, ¿vale? Porque veía algunos vídeos y decía, uff, es que tiene pinta de que no me va a gustar, tiene pinta de que el manejo va a ser una mierda. Esto lo llevé diciendo desde los primeros trailers que salieron. Y... ¡adivinad! ¡Efectivamente! ¡Tenía razón! Bueno, en este vídeo voy a dar un poco mi opinión sobre este juego. Eh... hay varios cortes, ¿vale? O sea que... he probado todos los... bueno, todos los coches, todos los vehículos que hay. Y eso, en este vídeo van a ir saltando entre... SXS, que es este. Eh... coches, camiones, motos y quads. Bueno, pues eso, los cinco categorías que hay. Eh... bueno... Eh... joder, no sé por dónde empezar. Eh... lo primero es decir que era un juego, eso, que le tenía muchas ganas porque, bueno, pues... Ya lo sabéis, a mí el Dakar me mola un montón. Incluso yo creo que hasta visualmente, o sea, el tema es lo que es verlo, ¿sabes? Me gusta incluso más que la Fórmula 1. Y eso, y tenía muchísimas ganas de este juego porque hacía años, muchísimos años, que no había un juego del Dakar. El último que tuve creo que fue de la Gamecube hace la tira de años, o sea, ni me acuerdo. Creo que era del año 2004, puede ser. No sé, un montonazo. Y bueno, mi punto de comparación con este, obviamente. Eh... yo dije muchas veces que era un juego que quería que me gustara. Porque yo a este juego le quería echar horas. O sea, no me... no... tenía miedo de que me decepcionara en sí, ¿vale? Y es un poco curioso porque ha pasado, pero... pero no. ¿Vale? Y me voy a explicar. Eh... Antes de nada, o sea, no voy a mentir a nadie, ¿no? Dejando las cosas claras. Entonces, el manejo de este juego es una pedazo de basura, ¿vale? O sea, hablando en plata. Pedazo de basura. Eh... las físicas... Eh... bueno, aquí estáis viendo como yendo recto, no simplemente por arena. El coche me queda unos viajes súper raros. Se me gira así de golpe, como si me hubieran dado un golpe. Bueno, un golpe va a lograr la redundancia. Y... y bueno, en fin. Eh... eso. Las físicas son probablemente las peores que he visto en mucho tiempo. Eh... aquí veis justamente el corte del quad, donde me caí. Había jugado antes en moto y nunca me había caído. Entonces pensaba que no te podías caer. Pero sí, me caí en quad y veis que me podía quitar el gorro y poner la... O sea, el gorro. Me podía quitar el casco y poner la gorra. No sé muy bien esto para qué sirve. Simplemente quitarte el gorro. Pero vi que se podía saltar y todo. Y es en plan, hombre, las físicas eran una mierda, ¿no? Pero si te aburres del Lacan te puedes poner aquí a jugar rollo un GPA, ¿no? Un walking simulator por el desierto. Y te creas aquí tu juego turístico. Bueno, pues como estáis viendo estamos aquí en Egipto. Y vemos que ahí hay unas ruinas antiguas. Vamos a verlas. Seguidme por aquí, los del grupo de los españoles. Y yo qué sé, tengo que montar tus películas, en fin. Eh... eso. No sé para qué sirve que quitas el casco, pero bueno. Veis que eso, te puedes caer, te puedes salir del coche. Esto es algo novedoso que creo que no había existido nunca. O sea, hubo, mira, fijaos lo que os decía del manejo. El quad aquí es rarísimo como que me acaba de pasar. Eh... si te caes tanto en quad como en moto te puedes... Bueno, y en coche, da igual que no te caigas. Puedes bajarte del coche, puedes ir caminando por donde quieras. Como habéis visto, puedes saltar. Esto es novedoso. En ningún juego de antes de conducción creo que te podías bajar. Simplemente irte por ahí, simplemente caminar. Aquí, pues eso. El coche se puede atascar en la arena. Te bajas, pones las placas para evitar que el coche se hunda en la arena, en el barro, en lo que sea. Con lo cual, eso es muy novedoso. El sistema de generación es otra barbaridad. Pero barbaridad en el sentido, bueno, es una burrada. Como estáis viendo aquí, el rockbook, ¿vale? El libro de ruta. Esto no había existido antes en ningún otro videojuego. Simplemente, pues, te guiabas. Aquí ves que me caigo otra vez. Te guiabas simplemente, pues, como ha pasado en todos los juegos, ¿no? Por el copiloto, que aquí también hay. Bueno, en este caso el quad no, porque vas solo. Pero el típico minimapa, ¿no? Que salía o las típicas flechas de gira a la izquierda. Ahora, sigue recto, gira a la derecha, ¿no? Los típicos juegos de rally siempre están así. O minimapa o arriba te sale la flechita con la dificultad de la curva. Aquí estáis viendo la arena que te puedes quedar atascado. Aquí no hay eso. Simplemente hay, pues, como la vida real. Libro de ruta y a seguirlo simplemente. O sea, es un juego en el que tienes que estar 100% atento. Porque en el que aunque te descuides nada, un segundo te puedes perder, ¿vale? O sea, realmente es bastante complicado. De hecho, yo pensaba, hombre, tampoco será tan difícil perderse. Hasta que lo he jugado, y sí. Y os juro que me he perdido varias veces, ¿no? Porque yo había visto a gente y digo, hombre, aunque gires en el momento donde te dice el copiloto, gira tal, no será tan difícil. Ya será para menos. Yo pensaba eso. Era el primero que lo pensaba. Hasta que lo he jugado, me he perdido y he dicho, ah, pues sí. Pues sí. Sí que es bastante factible perderse. En fin. Para los que seáis nuevos, no hayáis visto el Dakar, nunca no sepáis nada de rallies. Tranquilos. Antes de, o sea, si os compráis el juego. Hay un modo que es modo novato, por así decirlo. Que en cuanto te sales un poco de la ruta, sí que te aparece un indicador de hacia dónde tienes que ir. ¿Vale? Para la gente que no sepa jugar. Después, en el modo ya más avanzado, por así decirlo, modo normal, no hay ningún indicador. Si te pierdes, te pierdes. Y solo te guías por el libro de ruta o el copiloto, si es que tienes, ¿no? En camión, en coche y en SXS tienes copiloto. Y eso. Si no entendéis el roadbook, antes hay, o sea, en cuanto empieza el juego, te hay un tutorial que te dice cómo funciona y ya está. ¿Vale? Simplemente no lo voy a explicar porque es eso. Te lo explican allí. Es básicamente el número de la izquierda. ¿Vale? Veis que pone 2362. Sería el kilómetro en el que tienes que girar y el cuadrado de la derecha, que pone 214, es el rumbo que tienes que llevar, ¿no? El rumbo GPS, por así decirlo. Entonces sería, en el kilómetro 2362, ¿vale? 23,62, seguir en rumbo 214, ¿vale? Que veis, el rumbo sale arriba de la pantalla. Eso que pone C, eso es el rumbo. Y eso. No sé, o sea, no sé por qué han hecho un juego con estas físicas y este manejo, porque es terriblemente malo. Pero a la vez, el sistema de navegación y que sea un juego realmente tan realista en plan del Dakar, me gusta. Entonces, es decir, ¿en qué quedamos? El juego es una puta mierda porque se maneja horrible y las físicas son penosas o te gusta y vas a jugarlo. Las dos, tío. O sea, las dos, de verdad que os lo juro, son sentimientos encontrados. Yo quería que este juego me gustara, tenía expectativas altísimas, pero a la vez sabía que el manejo por los vídeos que habían salido... Fijaos aquí, no sé ni lo que pasa aquí, ¿vale? A la vez yo ya sabía que por los vídeos que iban saliendo parecía que el manejo iba a ser una pedazo de basura, que efectivamente lo es. Tampoco hay daños, al menos visuales. El coche sí que se rompe y tal, pero visualmente no hay ningún tipo de daño. O sea, vuelca, si el coche se queda totalmente normal. El cristal se rompe un poquito, pero visualmente no pasa nada más. Y aquí, fijaos, que me caigo en moto también. Bueno, las piernas parece que son de plastilina. Me voy un poco a la mierda. Por cierto, nuestra Laia Sanz, grande, grandísima guerrera. Y es un juego que voy a jugar, sí. Es un juego que voy a subir al canal, sí. Es un juego que me voy a pasar, sí. Me encanta. O sea, otro de los puntos a favor es que todo lo que veis en el mapa... Lo que veis vosotros podéis ir ahí, ¿vale? O sea, no estoy exagerando. No es como esos juegos que tú dices, ¡ay, veo yo una montaña! Pero te pones a conducir hacia esa montaña y no llegas nunca, ¿sabes? Que llegas al típico borde del mapa del juego, que es como un cristal. Que te parece que estás avanzando, pero no. Aquí, sí. Aquí veis aquellas montañas del fondo. Pues si os ponéis a conducir, llegáis a las montañas del fondo. No quiero patinar. No sé si es el mapa más grande de la historia de los videojuegos. Ya os digo, no quiero patinar. Pero si no es el más grande, será de los más grandes seguro, ¿vale? Vi hace tiempo... Ya os digo, estoy hablando de memoria, ¿vale? Si me equivoco, no me crucifiquéis. Pero vi hace tiempo que era... Imagino que todos o la gran mayoría de los que veáis este vídeo habréis jugado a GTA V. O habréis visto algún vídeo, ¿vale? Pues sabéis cómo es el mapa de GTA V. Pues dijeron que este mapa... O sea, este mapa. El mapa del juego Dakar 18. Era, ojo, ¿eh? 150 veces el tamaño del mapa de GTA V. Para que os hagáis una idea de lo grande que es, ¿vale? Porque yo os puedo decir, no, tiene 150.000 kilómetros cuadrados. Diréis, muy bien, suena mucho. Pero eso, ¿cuánto es? Pues os hagáis una idea, ¿vale? Bien preciso. El mapa de GTA V es bastante grande, ¿eh? Se puede ir volando en moto, en barco. Pues imaginaos 150 veces el mapa de GTA V. Bueno, pues esa burrada es el mapa de este juego. Absolutamente podéis ir donde os dé la gana. Una exageración. O sea, que imaginaos si os perdéis la que podéis liar, ¿vale? O sea, de hecho, si os perdéis prácticamente estáis jodidos. O encontráis un otro coche que pase por ahí. Bueno, aquí estáis viendo las vistas. Vista en cabina es un poco jodida porque se ve muy mal. O sea, se ve como la vida real, ¿no? Realmente lo que pasa es que, fijaos, estás muy delimitado. De hecho, creo que está un poco alta. Creo que después abajé. Pero claro, pasa esto. Que cuando bajas una duna, si hay mucha pendiente, solo ves el suelo de la duna. Y si subes una duna también con mucha pendiente, solo vas a ver el cielo. Es lo que pasa en la vida real. Sí, es lo que pasa. Pero, coño, al fin y al cabo, estoy jugando aquí en YouTube para que la gente lo vea. Quiero entretener. Si pongo un vídeo y estoy subiendo una duna y solo se ve el cielo, pues no tiene ninguna gracia. Después está la vista del helicóptero. Que queda muy rollo cinemática, ¿no? En el GTA V creo que también pasa. Le das a un botón y te sale rollo vista cinemática. Pero es eso. O sea, se suele usar como para dos segundos para decir, ¡Ay, mira qué bonito! Mira qué bonito dónde estoy. Mira qué bonito el coche. O lo que sea. Pero jugar con esa cámara es bastante imposible. La gente jugara con la cámara del capó. O la cámara en tercera persona, que es esta. Que es la que yo usaría al fin y al cabo. En moto y en quad sí que puede ser más espectacular. Joder, en primera persona. Por eso de que ves el roadbook. Pues como en la vida real. Pero en coches y camiones realmente como que me la suda un poco. Y bueno, vais a ver otra de las cosas espectacular de lo que os decía de las físicas, ¿vale? Estos camiones pesan un quintal. Y fijaos lo que pasa. Llegas al final de una duna y... Pero tío. Se pone a volar el camión como si fuera esto un helicóptero. O sea, de verdad, ¿eh? No hace falta ni que vayas muy rápido. Puedes ir subiendo una duna despacito. Que llegas a un borde. Y fijaos. ¡Qué barbaridad de saltos! Luego si saltas 20 metros de altura. Caes al suelo y no pasa absolutamente nada. El coche cae perfectamente. No se rompe nada. No vuelca. No te revientan los neumáticos. No pasa nada. Entonces, bueno. Es como si los vehículos no pesaran absolutamente nada. ¿Vale? O sea, puedes estar subiendo una duna como acabáis de ver. Aquí me intenté chocar con el camión, pero no pude. También el manejo se nota un poco lento, ¿vale? Como que estás girando y dices, joder, no gira el coche. O sea, tengo las ruedas pinchadas. No gira. Me dio esa sensación en cuanto hice el tutorial, que es lo primero que te deja hacer en los juegos. Intenté girar y decía, coño, ¿no me está girando el coche? ¿Qué pasa aquí? Y eso. Puedes subir una duna a 40 kilómetros por hora, lo que sea, que el camión va a saltar en cuanto pase la duna. Eso no pasa en la vida real. O sea, pasa si vas muy rápido y si la duna es muy cortada. Pero aquí da igual. O sea, la duna que sea, saltas. Fijaos, con el coche también. Pasa con cualquier vehículo. Es como si no pesara nada. Puedes ir a 20 por hora que vas a saltar igual. Y en cuanto caigas al suelo, va a pasar como si no hubiera saltado. Entonces, el resumen sería, el manejo es terrible. Las físicas son terribles también. Pero terribles del punto de decir, menuda puta basura. Con este coche en concreto, el de Carlos Sainz, es tracción trasera. Y todo el rato me iba pegando culetazos. O sea, vais a ver cómo acelero y todo el rato estoy pegando contrapolantes porque se me va de atrás. Con lo cual, este coche no lo voy a tocar ni con un palo. Si me pongo con coches, jugaré con 4x4. Pero tracción trasera ni de coña porque estuve sufriendo un montón. Fijaos aquí, otro salto de media hora. Y eso. No sé si lo arreglarán en un futuro parche o no. Ya os digo, o sea, sería prácticamente cambiar todo el juego, ¿no? Cambiar físicas, cambiar manejo. Con lo cual sería como hacer un juego nuevo. Entonces, es complicado que en un parche puedan arreglar algo así. Pero bueno, igualmente aunque no lo arreglen, al final uno se acostumbra a todo, ¿no? Ya sea para bueno o para malo. Y ya os digo, porque necesitaba un juego del Dakar. Porque el sistema este de navegación me gusta. Y porque en general me gusta, lo voy a jugar. Y si me decís, ¿recomiendas comprarlo? Si te gustan los rallies y te gusta el Dakar, sí. Porque este es un juego que vas a sentir el Dakar de verdad. O sea, te puedes perder. Y ya os digo, si te pierdes y no encuentras ningún coche, estás jodido, ¿vale? Porque, o sea, estáis viendo, estás en el puto desierto. O sea, no puedes decir, bueno, voy a volver hacia mis pasos, ¿vale? ¿Y qué tomas de referencia? Todas las dunas son iguales. Todo es arena. O sea, si justamente acabas de pasar unas ruinas o una palmera. Y no te has ido muy lejos, con suerte. Puedes encontrarlo y volver atrás, ¿vale? Como las ruinas que habéis visto cuando estaba en el 4. Pero si ya te has pasado un par de puntos de control. Y dices, no, voy a volver. Olvídate. Porque, claro, no sabes por dónde has venido. Te puedes perder más. O sea, que es muy complicado. En cuanto te pierdes, yo creo que estás perdido de verdad. A no ser que encuentres otros coches. Que, ojo, puedes seguir a otros coches y tal, ¿eh? Pero se pueden perder igual que tú. Los coches pueden perder, se pueden estar dando vueltas. Y eso. Aquí vais a ver cómo me choco con eso. En teoría es plástico, ¿vale? Es lo que te marca que se acaba la ruta. Como en los rallies. Y parecía ahí que estaba dentro de cemento. En fin. Esta ha sido mi opinión del juego. Mucha gente me diría, ¿cuándo vas a subir Dakar? Aquí lo tenéis. Esta es mi opinión. He despotricado mucho. He dicho que es mucha mierda. Pero también he dicho que aún así me encanta y lo voy a jugar. ¿Vale? O sea que quedaos con lo que queráis. Pero a mí me gusta y lo voy a seguir jugando. Aunque haya dicho que las físicas y el manejo sean una mierda. Porque necesitaba este juego, gente. ¿Y qué le voy a hacer? ¡Adiós! 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 ¡Gracias!